Foto, Ángela Ponce México, guión Ángela Ponce, la actual Miss España, es la primera candidata transgénero que llegará a Miss Universo. Este hecho histórico la puso en el foco de atención a nivel global, esta vez, por unas imágenes en las que disfruta de la playa natural y sin maquillaje. Las Misses siempre lucen un maquillaje impecable en la mayoría de sus fotografías, y Ángela Ponce no podría ser la excepción. Sin embargo, en la foto que publicó uno de sus seguidores sorprendió a los usuarios por como se ve al natural. Hace dos semanas, la misma Miss España compartió con sus seguidores de Instagram una galería fotográfica, luciendo un maquillaje muy sutil que dejaba entrever su belleza. Ante las publicaciones, recibió muchos comentarios positivos de quienes la colocan como una de las favoritas para quedarse con la corona de Miss Universo. ¡Suscríbete al canal!